¿Qué pasó con el hombre que al parecer amenazó con asesinar y quemar a una familia porque el perro de esta le ladró? Los hechos se habrían presentado la tarde del 18 de junio de 2023, después de que el hombre de 34 años de edad pasó por la casa de la víctima y su mascota le ladró. El victimario al parecer habría golpeado al perro con un machete y amenazó con asesinar a su propietaria y sus hijos menores quemándolos dentro de la vivienda. Según información del expediente, luego de ocasionar los primeros daños, el hombre se habría ido y regresó, horas más tarde, con la finalidad de cumplir su cometido, donde fue capturado en flagrancia por funcionarios de la Policía Nacional, quienes llegaron atendiendo el llamado de la víctima. Tras el material probatorio presentado por un fiscal, un juez dictó medidas de aseguramiento intramural en contra de Jorge Eliezer González Escobar como presunto responsable de amenazar de muerte a una mujer y a su familia luego de agredir a su mascota, en hechos ocurridos en el barrio Nuevo Hábitat de Yopal, Casanare. ¡Gracias!